Sí, buen día, gracias. Gracias por acercarse. Los molestábamos para que viéramos la obra que se está al fin realizando acá en el barrio Rigasi, ¿no? Que es una parte que ya venía comprometida hace un par de meses, se había demorado. Así que, bueno, logramos esta semana que comenzaran los trabajos. Ya se está haciendo todo. Es un recorrido de 750 metros. Rodea todo el barrio Rigasi, desde Avenida Mitre y vuelve a salir a Avenida Mitre. Así que, bueno, contentos porque se van logrando hacer las cosas. Esto se demoró un poco porque, fundamentalmente, las empresas de asfalto hoy en día están muy ocupadas. Y eran contratos que ya venían hechos, licitaciones que se habían hecho anteriormente. Y, bueno, se van demorando. Son trabajos chicos estos. Entonces, es difícil a veces lograr que las empresas cumplan en tiempo y forma. Pero, bueno, teniendo un poco de paciencia, logramos de que llegara. Tenemos el colegio nuevo, donde nos queda ya sobre asfalto, la salita también y el jardín que tenemos acá detrás nuestro. Todo con asfalto. Bueno, yo creo que es una mejora muy importante para el barrio y para todo el pueblo en general, ¿no es cierto? Bien, y también hemos visto algunas preguntas de los vecinos para las calles internas. ¿Esto está a corto plazo o a largo plazo programado? Te voy a contestar yo porque es un proyecto que se armó por hábitat. Es un proyecto que se armó en el 2016. Fue aprobado ese mismo año. Y empezaron a depositar la plata en el 2017. Y a medida que se van ejecutando las obras, se van, bueno, las vamos cumpliendo a medida que se va certificando. No entran las calles internas porque es un momento cuando armamos el proyecto. Este es un proyecto de hábitat, vuelvo a repetir, que comunique al barrio Rigasi con barrio Cooperativa y barrio Cooperativa con el barrio Norte. En lo cual, en este barrio, nos dieron esta cantidad de metros de asfalto para ser solamente, o sea, digamos, el perímetro de lo que es del barrio Rigasi, pero no las calles internas. Nos dieron para hacer un desagüe, iluminarias. Y se comunica este barrio con el barrio Cooperativa con Tosca y Piedra. Que esto viene en la otra etapa que estamos esperando que nos desembolsen la plata para poder seguir ejecutando. Con la primera etapa, que es esta que entró en la parte de asfalto, que está trabajando la empresa ahora, también se ejecutó parte de Tosca, que se comunica al barrio Cooperativa. Gran parte de iluminarias desde el barrio Cooperativa hasta el barrio Norte. Y se hizo toda la red de gas en el barrio Norte, digamos... Barrio Norte, sí. Sí, lo que es acá en calles internas, no sé si quedó claro, es lo que sea desagüe y mejoramiento de calles de piedra, ¿no es cierto? Tosca y piedra. Cosa que todavía nos está faltando algo por hacer, pero bueno, es un mejoramiento. Y con todo el asfalto, bordeando el barrio, va a mejorar mucho la calidad de vida de los vecinos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿ustedes cuándo calculan que va a estar terminada la obra? Que vemos que va rapidísimo y una buena llegada para los alumnos del nuevo colegio y también, bueno, para la salita. Y las calles internas, ¿cuándo calculan ustedes que van a estar preparadas? Porque, bueno, la verdad es que viene bien porque para la entrada, si tienen que entrar ambulancias o los chicos que van a la escuela, los mismos vecinos, calculamos que, bueno, van a ser en corto plazo. Te vuelvo a repetir. Esto es a medida que nos van depositando la plata, vamos certificando y vamos ejecutando la obra. A medida que se va certificando, nos hacen el otro desembolso y podemos seguir ejecutando la obra. O sea que en la segunda etapa vamos a estar mejorando todo lo que es anjeo de las calles internas y el mejoramiento de tos que piedra. Viendo que un problema son las motos ahora en la actualidad, ¿el lomo de burro también está planeado hacer acá? Sí, es decir, para... Y no lo terminamos de ordenar, tenemos que hacer una loma de burro por calle. Es decir, mientras no tengamos... Eso pasa como con la basura, pasa con todo. Mientras no haya una mínima colaboración de la gente, nosotros no podemos... Es decir, tratamos de solucionarlo y trabajamos en eso. Está policía haciendo un control estricto de motos, están... Pero vos ves que... Es decir, en las calles nosotros no podemos hacer un lomo de burro de punta a punta porque cuando hay lluvia no pasa el agua. Si no lo hacemos de punta a punta, las orillas sirven para que las motos pasen fuerte. Entonces, si la solución para el tema de tránsito de motos alguno la tiene, agradecidísimo se la recibo porque hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos que es un problema cultural, un problema que si no tenemos colaboración de la gente, me pasa con la basura de la recolección del residuo húmedo que pasa el camión y al ratito sacan la bolsa. Entonces esa bolsa de basura está 24 horas después toda la noche o el otro día todo el día al sol y bueno, pero yo no puedo volverme con el camión y depender. Entonces siempre en estas cosas que hablamos pedimos la colaboración de la gente. Sin la colaboración de la gente se hace muy difícil. Es muy difícil porque somos 50 personas trabajando para el 15.000 entonces si no nos acompañan un poquito nos cuesta mucho, ¿no? No es excusa, nuestra labor es esa. Pero bueno, implementamos y hacemos y ponemos dinero en un montón de cosas para tratar de solucionarlo que no se llegan a ver un caso efectivo 100%, ¿no es cierto?